Dices que no es de contrato Que fue solo pa' un rato Pero te quiero aquí cerquita de mí Cómo decir que te extraño Sin decir que te extraño Esto no se puede morir Uh, 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 uh ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? ¿Quién me mata esta bellaquera? Uh, 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 uh No me cambies la actitud Tú me pones en el mood Lo hacemos de tu manera Dime cómo el mal de amor se cura Cúpido me tiene en duda Me duele no poderte ver Si un perro se enamora Ves qué fácil, él se toma Dime si a mí me piensas también Baby pa' mí tú ponte Que mi corazón se rompe Si no te tengo aquí Me vas a enloquecer Te estoy llamando borracho Pa' ver si te callo Pa' reír la agenda Pa' reír la agenda Que esta noche te quiero ver Uh, 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 uh ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? ¿Quién me mata esta bellaquera? Uh, 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 uh No me cambies de actitud Tú me pones en el mood Lo hacemos a tu manera No me cambies de actitud No me cambies de actitud No me cambies delante No me cambies una actitud En lobo que alguien le bajas Sino me cambies de actitud Oh no me cambies de actitud Bebé, tu amor a mí me hace daño Caigo siempre con esos labios Me pega como aguardiente Y de esos pecados no soy extraño Dime que eres solo mía Tú me canso yo la armonía No me dejes besándote noche y día Quiero que seas solo mía Te necesito todos los días Tú me ayudas a romper la monotonía Uh, 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 uh Tienes ese tattoo ¿Quién me mata esta bellaquera? Uh, 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 uh Tú me cambies de actitud Tú me pones en el mood Lo hacemos de tu manera Uh, 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 uh